La pasión por el yoga extremo casi, casi, casi mata a un estudiante en Monterrey, México. Todo parece indicar que la joven se trepó en el balcón de su apartamento para hacer ejercicios de equilibrio a lo estilo de los Walenda y cayó al vacío. Vamos con Agustín Olay. Así es, Mari. Todo parece indicar que se trató de un accidente, pues no hay señales de lucha en su departamento, pero la policía no descarta ninguna otra hipótesis. Alexa Terrazas, originaria de Chihuahua, amaba el yoga extremo y el peligro. De hecho, en Internet circulan varias fotografías de ella practicando estas actividades. Pero hace unos días, la joven de 23 años habría caído desde el tercer piso en este complejo de departamentos donde vivía en Monterrey, Nuevo León. La seguridad privada del lugar informó que ella estaría a unos 25 metros de altura, el tercer piso, poco más de 82 pies, cuando aparentemente resbaló y se impactó en seco contra el piso. Ella sufrió fracturas en 110 huesos y tuvieron que operarla en varias ocasiones. Por eso, sus amigos iniciaron una intensa campaña en redes sociales para conseguir 100 donadores de sangre. La estudiante universitaria de nutrición sigue grave en terapia intensiva de este hospital. Los médicos dijeron que tiene fracturas en brazos, piernas, cadera y cráneo, aunque las autoridades indicaron que la fotografía de Alexa colgada de la barandilla del balcón que se hizo viral tras la noticia de su caída no corresponde a la tarde del sábado. Cuando todo ocurrió, algunos medios locales aseguran que de hecho fue tomada de un video grabado poco antes de que cayera al vacío. La policía aún espera que ella despierte y les aclare si ese día estaba sola en su departamento o si alguien más la acompañaba. Ayer Alexa pasó 11 horas en el quirófano. Le reconstruyeron las piernas, pero los médicos aseguran que volver a caminar le costará al menos tres años. Mari. Qué cosa tan increíble, pero por lo menos está viva que es lo importante. Gente en todo el mundo cree que el gobierno estadounidense esconde allí los cuerpos de extraterrestres y una nave espacial que presuntamente se estrelló en Roswell. Entonces... Gracias.